¡Alegría, alegría, alegría! Seguimos aquí en Vivencia DP disfrutando el testimonio de la familia, la familia García Mejía, aquí con Edmundo García y con su querida esposa, una mujer que ha batallado junto con él en la vida y han visto la gloria de Dios, aquí con María Denise Mejía de García. Entonces, nos hablaban antes de ir a la pausa de que había un diagnóstico de quiste para su hija María Gabriela que resultó que el quiste era un tumor. Hubo el riesgo de que la intervención fuera, se hiciera una intervención inicial que al parecer no se hizo. Cuénteme un poco, ¿no se hizo? ¿Y qué combino después? ¿Qué pasó con el cambio? Había un médico experto al que ustedes fueron que lo despidió, el que iba a operar dijo, no puedo, le da un mapita. Y ustedes van desamparados ahí con su mapita y desorientados allá a buscar una operación que había que hacerse. Sí, que había que hacérsela y hacérsela de emergencia y íbamos sin pensarlo como dos huerfanitos. No sabíamos que el padre tenía todo bajo control. Y en otro país, otra cultura. Y en otro país, solo así. Entonces, llegamos donde ese médico, donde nos refirió el otro y él dice, eso no es un tumor. Es un quiste. No es un quiste, es un tumor. Yo voy a hacer otro procedimiento diferente y voy a tratar de sacarlo. Con una endoscopía, él iba a meter un endoscopio y iba a tratar de sacarlo. Él hizo eso, al otro día hizo ese procedimiento y cuando salió dice, era un tumor y yo no pude sacarlo completo. Yo nada más saqué un poquito para hacer biopsia, porque cada vez que yo sacaba un pedacito del tumor, sangraba y la sangre en el cerebro no es buena. Si el otro médico hace ese procedimiento, la niña no sale de la cirugía. Hubiera muerto. Sí, pero un sagrado. O hubiera sido muy riesgoso. Bueno, había un mal que Dios no permitió que pasara. Que Dios no permitió que pasara. Porque Dios iba guiando tantos errores. O el caso de usted le parece que era confuso. El caso de la niña, porque médicos buenos tuvieron que esforzarse por detallar las cosas como era. Por detallar y... Ahí sintieron tranquilipaste. Sí, de hecho cuando llegamos a la oficina de ese médico, sentimos paz. Yo pienso que el Señor nos estaba evangelizando rápidamente. Y ese es un signo del Espíritu Santo. La paz. La paz. La paz es un signo y más en medio de la tormenta. Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa luego? Entonces ella se queda, nos quedamos allá un mes esperando que se recupere y venimos a Santo Domingo a esperar que cumplir los 90 días. Ya más o menos habíamos hablado de eso. Cuando llegamos a la segunda cirugía, que fue el 8 de diciembre, te decía Día de la Inmaculada Concepción. Día de la Inmaculada Concepción. Exacto. Mientras estuvimos aquí en ese proceso, ahí sí ya nosotros encontramos un grupo de una comunidad que nos dio apoyo, que nos albergó, que nos enseñó a... Que nos mostró a Jesús. El Dios que siempre estuvo, ya se estaba dejando, manifestando ya más, mucho más cercano. Sí, sí, sí. Ahí empezaron a sentir esa paz en Dios. De hecho, antes de viajar a esa segunda cirugía, fuimos a Shonta. Sí. Fuimos a donde... Al chequeo, que no era una cirugía, pero fuimos al santuario de Shonta. De Shonta. Y ahí oramos. Recuerdo que cuando salía, en el libro que tenía en ella, escribió, Jesús sana a los niños enfermos. Jesús sana... No, no, virgencita. Virgencita. Virgencita, porque ella le oró la virgen. Virgencita, sana a los niños enfermos. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? ¿En qué año? Hace... 2004. Hace 13 años. Hace 13 años. En noviembre. María Gabriela tenía 6 años. 6 años. Y escribía que había acabado, había terminado su maternal y ya escribía y escribió. Incluso me recuerdo... A la virgencita que sana a los niños enfermos. Me recuerdo que escribió, virgencita, con B grande. Con B grande. Con B. Entonces, ¿qué pasó, señores? Miren ya, para ustedes ya, ¿qué ha pasado? Porque ellos están testimoniando. Porque la niña de 6 años ya no es niña. La oración a la virgen que sana a los niños fue escuchada. Entonces, vamos a darle la bienvenida en alegría. Aquí en mi vencia de fe. A la famosa María Gabriela y a la famosa también María Amalia. Un aplauso. Los dos tesoros de la familia García Mejía. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas. Aquí están. Aquí están, señores. Miren, no hay que explicar mucho, no hay que saber mucho de teología. Simplemente así como decía el ciego. Yo solamente sé que estuve ciego y ahora veo. Ellos solo saben que tuvieron un corre-corre en Estados Unidos, oyendo diagnósticos que cambiaban de quistes a tumores y de cosas peligrosas a cosas riesgosas. De tumores que crecían y se duplicaban. Y aquí están, aquí están las dos. María Gabriela, mientras tú escuchas todas estas anécdotas de tus padres que hablan del Señor ya como que lo han conocido. ¿Qué tú sientes todo lo que pasó hoy? Siento realmente nostalgia, un poco de nostalgia. Siento un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo siento felicidad porque descubrimos a una persona que simplemente nos ama siendo tal cual somos. Entonces, una persona, oye, oye, qué bonito, que te ama tal cual eres. Y en ti, María Gabriela, que estaba enferma, y en María Amalia, que se quedaba ahí, pero con Dios también tenía sus planes, porque ella, a través de ella. Entonces Dios estaba, donde parecía que todo se destruía, Dios estaba construyendo. O sea que a ti como arquitecto, era como una construcción atípica, donde parecía que todo se demolía, lo que se estaba era construyendo, la familia que tienen hoy en día. ¿Qué ha pasado luego de, ya finalmente los médicos se dieron cuenta de que algo pasó? Sí, se dieron cuenta de que algo pasó porque... Empezamos ahí, después de la segunda cirugía del 8 de diciembre, empezamos su proceso de radioterapia y quimioterapia, lo cual era un tratamiento fuerte para eso que ella tenía para su tumor. Eran 42 días de radiación combinada con quimioterapia. Nosotros ya en ese momento, sí estábamos ya más en oración y todo lo hacíamos en el nombre de Jesús. Nunca le dimos un medicamento que no fuera en el nombre de Jesús. De ahí el tratamiento se empezó a ponerse bueno. Sí, se empezó a poner en el nombre de Jesús. Entonces ahí todo cambió, todo se optimizó. Y la Virgen, que a ustedes le dieron entrada, sobre todo que María Gabriela le dio encargo, que es la mejor enfermera del mundo. Entonces ella ahí estaba todo bien. Sí, nosotros sí sentimos... Bueno, ella va a contar su testimonio ahora en unos minutos, pero yo sí, yo... Nosotros... Yo hacía todos los días... En ese momento... Ella le hacía un rosario todos los días, todos los días. Porque yo no me iba a perdonar que ella se fuera durmiendo. Entonces yo todas las noches velaba sus sueños. Qué lindo, qué hermoso, María Gabriela. Porque dicen que por eso dice la palabra, puede una madre olvidarse de su ciudad, que una madre se olvidara. Oye, qué lindo, tú velabas sus sueños. Como Dios vela el tuyo, si estás sufriendo de insomnio, estás preocupado, tienes un problema, hay alguien que vela tus sueños. Tú velabas el sueño de ella. Y yo me la pasaba... Yo te daba fuerza a ti. Yo conseguí un... Que a veces yo digo, esta herramienta de la televisión y radio, yo conseguí una emisora, yo tenía un radito, yo conseguí una emisora católica que amanecía la noche entera, la gente orando, y yo con mi radito... Tenías aliados ahí. Orando y haciendo... Rosario todas las noches. Y esa noche en particular, ella se la pasó muy inquieta. Y yo al otro día llamé a Pocho y yo le dije, bueno, yo creo que como que ya las cosas no van, porque ella está muy inquieta y eso. Entonces, yo la llevaba todos los días a darse su tratamiento y veníamos a la casa y siempre pasábamos por... Veníamos en el carro y pasábamos por un cementerio y ahí ella... Que estaba en la ruta. Que estaba en la ruta. Ahí nos pasó algo que ella... Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Vente, que hablen las hijas. Que hable María Gabriela. Que hable María María. Bueno, después de un tiempo de darme radiación, yo estoy una noche durmiendo en la casa. Durmiendo, un sueño bien. Y se me aparece la imagen de una señora. Una señora que yo en ese tiempo no conocía, que me habla y me dice, Jesús mi Hijo, el que murió en la cruz te ha sanado. Y dile a todos los niños enfermos que Jesús mi Hijo, el que murió en la cruz los va a sanar. Amén. Y lo está haciendo, lo está diciendo aquí. Jesús mi Hijo, ya cuando tú me cuentas, ya yo entiendo porque esto fue un diseño perfecto de Dios. Porque era del día de la Inmaculada Concepción. porque todo, porque ahí ya está aclarándose la historia. Jesús mi Hijo te ha sanado. Cristo resucitado, sana. Eso es como pasó en las bodas de Cana, que no había vino. Él vino a la familia, García Mejía, estaba llegando, vino, y vino del bueno. Del bueno. Del vino. Entonces, te ha sanado. Pero eso, podemos decir que es emocionalismo o cosas, pero, ¿qué dijeron los médicos? Los médicos dijeron ya que, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron finalmente los médicos? Sí, yo estaba aquí. Mari me llamó, me lo dijo, y cuando regresamos, ella se le acabó su tratamiento y se suponía que se iba a seguir por un año con una quimio. pero cuando volvimos con esas placas, otra vez, él no lo podía creer, pero ahora era porque esa zona estaba totalmente limpia. Totalmente limpia, óyeme, totalmente limpia, qué emoción. El médico no lo podía creer, pero ¿dónde está que no lo veo? Así como estaba la tumba vacía que no lo encontraba, ahí estaba ya, Goliat había sido vencido y derivado porque la Virgen lo anunció. No te muevas que todavía queda el final, siempre lo mejor. Así que disponte a orar y a escuchar lo que finalmente está pasando en la familia de García Mejía. Así que, cero control. En realidad, eso fue algo muy orado porque nosotros en fe sentíamos que ella estaba sana, pero para un padre, tú quitar el tratamiento de un hijo que los médicos te están diciendo es difícil, pero nosotros por fe sabíamos que ella estaba sana, entonces, oramos y le pedimos que no... Fue algo de impulso, fue algo de oración, fue algo de oración, y en sano discernimiento, pero le creyeron a su niña. Le creímos, sí, claro. Les tocó casi ser como María, creer maravillas. A mí nunca me ha gustado entrar a cementerio y ella me pidió que la entrara a un cementerio y yo no me atreví. Y mi hermana me dice, pues llévala a una iglesia a ver qué es lo que ella quiere y yo la llevo y ella me dice, no, no es aquí. Entonces, esa noche, yo le dije, bueno, señor, yo voy a ser obediente si lo que tú quieres, porque yo me fui por otro lado, si lo que tú quieres es que yo aprenda a ir a cementerio porque eso es lo que me toca, yo voy a ser obediente. Y al otro día yo la llevé. Pero sí puedo decir que desde muy pequeña mi familia, mis padres y mi hermana se han encargado de que el mensaje de que Dios está conmigo siempre lo llevé aquí.